Luego de la publicación del informe anual de la organización Amnistía Internacional en el que se plantea una crisis de los derechos humanos, diversos especialistas se han pronunciado al respecto. El abogado Rafael Narváez aseguró que los derechos humanos son universales e imprescriptibles. Son derechos que le asistan a la persona desde que nace y en el mundo está diseminada una serie de activistas y por lo tanto puede asumir esa defensa. Yo creo que aquí lo más importante es revisar las libertades en Venezuela, revisar el proceso que ha llevado en Venezuela en cuanto al proceso penal venezolano. Por su parte el internacionalista Félix Arellano destaca la labor y el esfuerzo del organismo, especialmente en países donde a su juicio hay un claro autoritarismo. Creo que toda la situación de los derechos humanos en México, en Centroamérica, son temas muy delicados que ameritan de una observación internacional. Yo creo que uno de los casos emblemáticos es el caso venezolano. Hay detalles muy lamentables como haberse retirado Venezuela del Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos. El profesor universitario agregó que países del Medio Oriente como Siria, Yemen y Palestina son lugares del mundo donde los derechos humanos están gravemente amenazados y por ende la labor de amnistía es fundamental. Allí los casos son realmente muy lamentables. Creo que los avances en la negociación van muy lentos. Pareciera que el interés de Rusia, particularmente de Putin, es que no hayan mayores acuerdos para poder mantener un mayor control en la zona. Esto está afectando seriamente a Europa porque el tema de los refugiados se ha agravado. Hasta el momento no se ha dado a conocer una reacción oficial del gobierno de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.